¿Quién es más venezolano? ¿Quién ganará hoy? Señoras y señores, sean todos bienvenidos esta semana santa a ¿Quién es más venezolano o venezolana? Porque nosotros no nos hemos ido de vacaciones porque tenemos un compromiso con ustedes, con nuestra audiencia con la gente que nos escucha, con la gente que siempre está ahí Así es, estamos muy emocionados porque comenzará ¿Quién es más venezolano? y porque ustedes pueden jugar con nosotros y nosotros con ustedes y viceversa, entonces pueden llamar al 0243-247-3096 Ok, aquí en el guion decías que cuando decías jaja, yo saltaba risa, disculpa Ah, ok, estás leyendo tarde, ¿estás leyendo tarde? Chistazo Bueno, señores, ¿se acuerdan que la última entrega que tuvimos de quién es más venezolano fue Refranes? Sí Llaneros Claro Tenemos una segunda parte, señores Ay Dios Bien, 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 me gusta, me gusta Ya hay alguien que está llamando y seguramente quiere participar Pero estos Refranes no nada más son llaneros, sino de conocimiento cultural venezolano, ¿ok? Sí, sí Sí, 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 sí Ok, nosotros vamos a lanzar la primera pregunta, chicas Pero a la gente que está ahí al aire, recuerde que puede llamar a nuestro número mega 0, 2, 4, 3, 2, 4, 7, 3096 Ajá, el primero que me gusta es el wiki wiki Sí, 0, 2, 4, 3, 2, 47, 3096 0, 2, 4, 3, 2, 4, 7, 3096 Ok, primera pregunta Pero así, sin anestesia Sin anestesia No, obviamente, sin anestesia Pero es para que la persona que escuche Claro, porque necesitamos ayuda, claro, claro Ok, vamos con la primera pregunta Escúchese bien, escúchese bien Completar, completar el siguiente refrán Más enredado que Más enredado que Opción A Perro sobre mecate Opción B Perro en patio de bolas Opción C Perro en monte de culebras Opción D Perro persiguiendo cola ¿Cuál es la respuesta correcta? Si usted la tiene, llame a nuestro número mega 0, 2, 4, 3, 2, 4, 7, 3096 Ajá Ya tenemos una llamada al aire ¿Y ustedes tienen algún índice? Yo sí Yo no voy a decir la opción para Ajá Para no ayudar a la persona que va a participar Pero hay una ahí que Es una conchita de mano La de la bolas criolla ¿Usted? Sí Yo no dije criolla, pero está bien No, patio de bolas ¿Qué es patio de bolas criolla? Bolas criolla No quieras exponer a María Angélica Claro, 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 claro Ahí perdimos la llamada Perdimos la llamada, pero puedes volver a llamar al 0243-247-3096 0243-247-3096 Más enredado que Opción A Perro sobre mecate Opción B Perro en patio de bolas Opción C Perro en monte de culebras Opción D Perro persiguiendo cola Hola, buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? José Ángel José Ángel Muévete un poco donde estás Porque tu señal está un poco inestable Como mi economía A ver Ahí estás José Ángel Sí Ok ¿Desde dónde nos llamas? Desde aquí hasta acá Ok ¿Cuántos años tienes? Otra vez con ustedes Ah, estás otra Yo creo que tú llamaste en la edición pasada, ¿cierto? Cierto, sí Ah, claro, claro Cierto, cierto Un muchacho que quiere darlo todo Pero persistente Ajá, ¿ya te sabes la respuesta? A veces, pero... Te la repito Te la repetimos Ok Ok, escucha bien Aquí va Tienes que completar esta frase Más enredado que Opción A Perro sobre mecate Opción B Perro en patio de bolas Opción C Perro en monte de culebras Opción D Perro persiguiendo colas Opción A ¿Seguro? Sí, seguro Seguro Mira, ya va Pero ya lo escuché muy seguro Sí, está muy seguro Te aconsejamos igual Y te repetimos Que tienes varios comodines Tienes 50 y 50 Llamar a un amigo Pedirle ayuda a una vecina O pedirnos ayuda a nosotras No, pero él se le está seguro ¿Seguro entonces? Sí, seguro Ok José Ángel dice que su opción Es la opción A José Ángel, tu respuesta es Incorrecta Pero José Ángel Uno lo intentó José Ángel José Ángel, no pasa nada Porque también Era una muy buena opción Ciertamente si hay Un millón de mecates en el piso El perro se va a enredar Es lógica, es lógica Gracias José Ángel Por llamar Así que gracias también Por seguir ahí Conectados con nosotros Gracias a ustedes Ay, qué lindo Un abrazo para ti Gracias por llamar Te esperamos el próximo martes Sí, para el próximo Eso A ti me gusta Un muchacho consistente Muchacho que viene Ya persiste, persiste Mira que el que persevera Alcanza Piénsenla porque esta respuesta Me la ha dado una de ustedes dos La correcta A la siguiente parte ¿Escuchas? ¿Quién es más venezolano? En Sin Filtro Tus canciones favoritas Suenan aquí Para que las escuches 96.5 veces al día Por La Mega Donde sea Tu día es 96.5% más productivo Si escuchas tus programas favoritos en La Mega Donde sea Nuevas revelaciones Me conseguí un puesto de hamburguesa de 3x3 dólares en el centro Nuevos conflictos Ajá, pero cómo nos van a entender si Miguel nunca nos pone en contexto Nuevas crisis Miguel, tú no tenías familia y nosotros te acogimos Nueva temporada de Fuera de Peligro Cindy de Sales Arroba Cindy de Sales Miguel Villegas Arroba Miguel Llegas Crisángel Peña Arroba Crisángel P Nuestras Kardashian de bajo presupuesto Llegan de lunes a viernes De 9 a 11 de la mañana Por La Mega Donde Sea La Mega 24 horas recorriendo tendencias a toda velocidad Donde sea Así como los ejercicios, recetas y medicamentos traen sus indicaciones Lo más mega también Presta mucha atención Programa radial que puede ser escuchado por hombres y mujeres que no necesitan supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables Con selecto gusto musical y particular sentido del humor Lo más mega Con arroba Aura Romero Y en arroba Profe Henry Barrios Se recomienda escuchar dos horas de lunes a viernes entre 7 y 9 de la noche Por La 96.5 La Mega de Maracay La Mega Un playlist con miles de opciones La Mega Donde sea Tus canciones favoritas suenan aquí Para que las escuches 96.5 veces al día Por La Mega Donde sea Donde sea Si estás en la playa Comiéndote unas fresas con crema en la cola ¿En quién es más venezolano? Ponemos a prueba cuánto sabemos de nuestro país Y sin filtro ¿Quién es más venezolano? ¿Quién ganará hoy? ¿Quién es más venezolano? Venezolano Ajá ¿Quién ganará hoy? Pran, pran ¿Quién es más venezolano, Vale? Bueno, el que adivina el refrán Que dejamos la pregunta en la parte anterior Porque, bueno, José Ángel no pudo completar la respuesta correcta José Ángel no dio con la respuesta Pero aplauso porque ya es la segunda semana consecutiva Que él persiste y nos llama para participar Sí, y que también tenía un poco de lógica Claro Son unos mecates Claro Uno ve los mecates y enredados me enredo Más enredado que perro sobre mecate No es porque es la que respondió José Ángel y no es Que era la opción perro en patio de bolas Perro en monte de culebras Y perro persiguiendo cola ¿Cuál es la respuesta correcta? Mira, yo estoy, ¿verdad? Entre la última Y la antepenúltima Y... Porque la de perro en patio de bolas Eso es una conchita de mango ¿Por qué? Porque ese refrán no es así En ese caso sería Estás más atravesado que perro en patio de bolas Pero aquí estás más enredado Entonces descarto eso Yo me voy por la cela La opción C La opción C María Clara Este... Chum, 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 chum La última La última La última, ok Ya sea por la última La D Ok Según producción Según producción Sus abusiva Investigación La respuesta es la C Bien No, mentira, desmentí La B ¿Cómo que la B? ¿La del patio de bolas? No, señor Me da risa porque María Angélica Argumentando esa respuesta Desde hace como tres bloques Claro que no 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 es, pero eso no tiene lógica José Ángel Si sigues escuchando Que eres un ganador Quiero que lo sepas Producción no sabe nada Producción no sabe No, y se lo digo acá en su cara Vale ¿Cómo van a decir que más enredado que perro en patio de bolas? Pero hoy la explicación no la tenemos Es porque me imagino que el perro Claro porque Se enreda con las bolas Ya va Como que las ve y se pierde y da vuelta Sí, el presentador No da un argumento Yo quiero, exacto, argumentos válidos de los refranes Sólido José Ángel es un ganador Y nosotras dos somos un ganador Y no lo pienso discutir Básicamente un perro se enreda en un patio de bolas Porque obviamente si él revolotea por algún lado y para el otro Ahí están las bolas atravesadas No, un perro no se enreda Un perro está atravesado en un patio de bolas Porque estás en un patio de bolas y estás atravesado, papá Bueno, pero tampoco ellos hacen los refranes, María Angelica En mi vida había escuchado Yo tampoco, pues Eso no pega ni siquiera Atravesado puede ser Porque si tú vas hacia un boche Y el perro está ahí No lo puedes hacer Ven acá, párate un abrazo No, Ale Ya, todo está bien Mira, producción está buscando y no encuentra No encuentra argumentos No encuentra argumentos No está No encuentra Mientras ella encuentra Vamos a avanzar a la segunda, Vale Ok Recuerden, ahí activa la gente que está escuchando 0, 2, 4, 3 2, 4, 7 30, 96 Ok Segunda pregunta Más perdido que Ok Opción A El sobrino de Limber Opción B El hijo de Wilmer Opción C Está creativa El tío de Wilmer Opción D Ya, que soy mi opa El hijo de Limber Tengo mi respuesta Pero yo sé que tú también la tienes Sí, entonces puedes llamar al 0, 2, 4, 3, 2, 4, 7, 30, 96 Ya va, mira, aquí está el argumento que consiguió producción Google está mintiendo Más enredado que por el pato de hola Pero es que no estábamos buscando eso Estábamos buscando la explicación de por qué De por qué el perro se enreda No, no No hay que desconfiáramos en la información que tú sacaste jamás Yo sí desconfío Exacto Pero no pasa nada Bueno, yo hablo por mí, muchachos Hablo por mí Este, no, vale Google está mintiendo hoy Mira, recuerden el número, vale 0, 2, 4, 3, 2, 4, 7, 30, 96 Ahí está, ahí está Fácil, está fácil esta Está bastante fácil Sí, esa está muy fácil Pero estoy dudando con Wilmer ahí, vale Wilmer te puso a dudar Más perdido que Más perdido que El sobrino de Limber El hijo de Wilmer El tío de Wilmer O el hijo de Limber ¿Quién? 0, 2, 4, 3, 2, 4, 7, 30, 96 Si te lo sabes Anota este número Porque mientras tanto Nosotros vamos a escuchar Buena música mega Y así tienes tiempo para buscar Y darnos un buen argumento Esto Te pago Yo creo que es el hijo de Wilmer ¿El de Wilmer? Sí, sí Yo también digo Vamos con música mega Tus canciones favoritas suenan aquí Para que las escuches 96.5 veces al día Por la mega Donde sea Tu día es 96.5% más productivo Si escuchas tus programas favoritos en la mega Donde sea Nuevas revelaciones Me conseguí un puesto de hamburguesa de 3 por 3 dólares en el centro Nuevos conflictos Ajá, pero cómo nos van a entender si Miguel nunca nos pone en contexto Nuevas crisis Miguel, tú no tenías familia y nosotros te acogimos Nueva temporada de Fuera de Peligro Cindy de Sales Arroba Cindy de Sales Miguel Villegas Arroba Miguel Llegas Crisángel Peña Arroba Crisángel P Nuestras Kardashian de bajo presupuesto Llegan de lunes a viernes De 9 a 11 de la mañana Por la mega Donde sea La mega 24 horas recorriendo tendencias a toda velocidad Donde sea Así como los ejercicios, recetas y medicamentos traen sus indicaciones Lo más mega también Presta mucha atención Programa radial que puede ser escuchado por hombres y mujeres que no necesitan supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables Con selecto gusto musical y particular sentido del humor Lo más mega Con arroba Aura Romero y el arroba profe Henry Barrios Se recomienda escuchar dos horas de lunes a viernes entre 7 y 9 de la noche Por la 96.5 La mega de Maracay La mega Un playlist con miles de opciones La mega Donde sea Tus canciones favoritas suenan aquí Para que las escuches 96.5 veces al día Por la mega Donde sea Si estás en la playa Comiéndote unas fresas con crema en la colonia Tobar O simplemente en tu casa sapeando Sin nada que hacer Te tenemos la dosis perfecta de contenido para tu fin de semana Cero Zapping Los eventos de la ciudad Los mejores estrenos Y toda la música mega Cero Zapping Con Mariana Ochoa y Diego Giraldo Todos los sábados de 2 a 4 pm Por la mega Donde sea Tus canciones favoritas suenan aquí Para que las escuches 96.5 veces al día Por la mega Donde sea Tu día es 96.5% más productivo Si escuchas tus programas favoritos en la mega Donde sea Nuevas revelaciones Me conseguí un puesto de hamburguesa de 3x3 dólares en el centro Nuevos conflictos Ajá, pero cómo nos van a entender Si Miguel nunca nos pone en contexto Nuevas crisis Miguel, tú no tenías familia y nosotros te acogimos Nueva temporada de Fuera de Peligro Cindy de Sales Arroba Cindy de Sales Miguel Villegas ¿Quién ganará hoy? ¿Quién es más venezolano? Ajá ¿Quién ganará hoy? Pring, pring Pam, pam Ram Bien, wow Mucha onomatopeya por acá Pero quedó una pregunta al aire, ¿cierto? Sí, correcto Más perdido Que Opción A El sobrino de Limber Opción B El hijo de Wilmer Opción C El tío de Wilmer Lo puedes contestar a través del 0243-247-3096 Está sencillo Yo no creo que tú te vayas a dejar Que nosotros nos quedemos con la duda Que nosotros nos respondamos Porque estamos muy seguros de que es el tío de Wilmer El hijo de Wilmer Lo que sea, pero de Wilmer Es familia de Wilmer Yo estoy segura de que son algunas de las cuatro Bueno, hay varias opciones, pues No veo por qué no puede ser el hijo de Wilmer No lo creo Ok No lo creo Pero vamos a lanzar los telos Wilmer, así se llama el vigilante de donde yo vivo Wilmer Querido Wilmer Vamos a llamar Wilmer, nos callamos ¿Y qué Wilmer eres tú? Wilmer, nombre del vigilante ¿Eres el tío? ¿Eres el tío? Wilmer, puedes llamar al 0243-247-3096 Para solucionar esta incógnita que tenemos Porque no sabemos si eres tú, Wilmer Te estamos buscando Te estamos buscando, pero no te encontramos 0243-247-3096 Soy feliz que a veces que suena Que suena el wiki, wiki Wiki, wiki Más perdido que el hijo de quién Si yo quiero seguir DJ, vale Bueno, pero DJ 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 Ok, más enredado que perro Que perro sobremecate, que loco Más perdido que el sobrino de Limber El hijo de Wilmer El tío de Wilmer Y el hijo de Limber Me la responde María Clara o María Angélica Ya Ya, el hijo de La última El hijo de Limber ¿Tú? La última, exacto La D No de Limber Sino el hijo de Limber Ok Wilmer no, el hijo del otro, vale De Limber Ajá Su respuesta, chicas Es Prrrr 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 Claro que sí, orgullosa De mi poco conocimiento de refranes que tengo Pero este es el que más se repite Mira, se le dice así a una persona que no se le ha visto por un tiempo prolongado O una persona desorientada por una ciudad Más perdido que el hijo de Limber María Ángel, pues, va a ser Exactamente, María Ángel es más perdida que la hija de Limber Total Vamos con otra pregunta Ajá Atentas Otro refrán, obviamente Ok Dice, más peligroso que, opción A, barbero ciego, opción B, peluquero con hipo, opción C, barbero terco, opción D, barbero con hipo Todas están peligrosas Todas menos la penúltima Es verdad, pero bueno, si tú te la sabes puedes llamar al 0243-247-3096, las líneas están abiertas, hemos tenido algunos problemas de conexión, pero ya Vuelvo a intentar, 0243-247-3096 Yo hablándole a mí, yo estoy manteniendo problemas de conexión con mi cartera Y que bueno, problemas de conexión con las carteras, con el corazón, conseguimos Sí Más peligroso que, barbero ciego, peluquero con hipo, barbero terco o barbero con hipo Todo está peligroso Todo está peligroso Todo está muy peligroso A mí me parece que todo está muy peligroso porque los barberos para uno son una cosa sagrada Claro, y que tenga hipo Y que sea lento Ah, no, esa no es Y que sea lento Oye, tú estás hablando de tu vida, eso es un problema personal Y hay otra cosa que tú estás desglosando ahí, que no es lo que estamos tratando de la tarde de hoy Y que sea terco, pero hazte este peinado Pero hazte este peinado, chaval Llamen al donde 0243-247-3096 Ajá, ahí está Oye, pero yo me voy por la primera 50 y 50 Si tuviese que escoger una por la primera Y que peluquera con hipo o barbero con hipo Ok 50 y 50 Ajá Sí Ok, las dos opciones que le quedan a ustedes es Barbero ciego Y barbero con hipo Barbero con hipo 100% Yo me voy por la otra Porque ahora me está afeitando Claro No, barbero con hipo Verdad Porque tú te irías a afeitar con un barbero ciego o no No Ahora con un barbero normal y que le dé hipo Sí, esa, listo Yo, yo, vamos Oye, buen argumento Yo trato de buscar en la lógica las cosas Buen argumento Yo no pienso en eso Nada, Mariclara, la respuesta es que escogieron la correcta Que escogí yo Bien, sí, porque yo no escogí No escogieron, no escogieron Mira, Mariclara ganadora hoy, vale Ay, gracias, vale la pena venir, muchachos, gracias Barbero con hipo Saludamos a los barberos que le da hipo Sí, no es su culpa No Ya está No, bueno, ya, son cosas que pasan Mira, y nosotros ahora sí vamos finalizando este programa Porque ahora sí nos vamos de vacaciones Lo necesitábamos De verdad, amamos mucho Mira, y que no me puso feliz, pero me dio un fresquito Sí, sí, lo queríamos, lo necesitábamos Sobre todo para estos días tan especiales Y que cada persona lo pueda disfrutar De la forma que tradicionalmente lo hace Y que le hace sentir bien, es lo principal El lunes estamos de nuevo acá a las 2 de la tarde Programación habitual Pero disfrútete esa Semana Santa Si se va de viaje, por favor, cuídense Invítenos Y cuídense Invítenos Empezando por ahí Exactamente Y nos vemos el sábado Ah, cierto Ah, verdad que el cumpleaños de María Angélica Es el domingo, pero la empezamos a celebrar desde el sábado Porque mira, es cumpleaños Toda esta semana es de celebración de cumpleaños Porque comenzó Yos Y bueno, intermigo Bueno, el que lo comienza lo termina Lo terminamos con el de María Angélica Ahí está Gerencia de producción, José Ignacio Moreno En programación, York y Zaparicio En grabación, Jesús Cupido En los controles, Raúl Silva Arroba Raúl El Catire En la producción, Giselle Desma Arroba Giselle Acompañada también por María Ángel Feola Arroba María Ángel Feola Nosotros ya somos tres Que nos vamos a celebrar hoy de nuevo Vamos a tomar café O acepto la otra invitación de café Ok, ah, bueno O sí que ustedes me avisan Ah, bueno Ah, seca, seca A ver qué pasa ahí María Clara González Arroba María Clara González Junto a María Angélica Rivas González Arroba María Cielo Y por acá también está Yos González Arroba Yos González Z Cuarto Poder te invita Arenita playita Una carita bonita Escuchaste Sin Filtro Por la mega Donde sea Adiós Ya sin filtro Sur Un saludo Róbe Subtitro